Hoy comienza la Feria de Tuluá con la velada boxística en el Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas. 20 peleas y bellas modelos serán el atractivo del evento. Tuluá participa con 10 y los otros boxeadores vienen de 4 Rizeralda, vienen de Palmira, vienen de Florida y la ciudad de Uga. ¿Cuál es como el recorrido deportivo de estos boxeadores? Bueno, ahí tenemos campeones nacionales, campeones departamentales, como estamos próximos a los Juegos, entonces el equipo de Tuluá lo voy a presentar acá para que vean la gente, los nuevos ídolos que tiene Tuluá en el boxeo. Hablemos nombres de los de aquí de Tuluá, ¿quiénes serían? Bueno, más que todos los más conocidos, Margarita Graja, campeona nacional tres veces, en la categoría de los 60 kilos, está Javier Caicedo, un campeón nacional que va para Juegos Nacionales, es Selección Colombia, igual que Margarita Graja, también es Selección Colombia, lo vamos a presentar aquí, esperamos que nosotros boxeadores, que son también campeones departamentales, den un buen espectáculo. ¿Y de otras partes, quiénes vienen así de renombre? Bueno, los otros, no me sé el nombre porque más o menos uno programa, pero... ¿De qué departamento? Ah, no, no, como te digo, Risaralda, Palmira, Buga y Florida, porque Florida es un municipio pequeño, pero sin embargo es pequeño y todo, pero tiene buenos deportistas, nosotros los hemos traído aquí, y en Cali los hemos visto pelear y son muy buenos boxeadores, porque yo no puedo presentar aquí en las ferias cualquier boxeadora, sino son boxeadores de cartel. Bueno, y para los hombres también, las niñas, las modelos, están... Sí, hay dos peleas de mujeres, está Margarita, como te digo, y una niña que va para Juegos Departamentales, que quedó campeona departamental hace un mes en Cali, queremos presentarla aquí para que la gente la conozca. ¿Y las modelos? Ah, también, sí, no faltaba más. Vienen tres grandes modelos de la ciudad de Cali, esperamos que guste a la gente, porque el año pasado la gente tuvo como muy... yo no, levantó un poquitico de carnita, pero en esta vez sí ya viene con buena carne. ¡Gracias!